Ya lo quebró un poco acá, viene acá y ya lo quebró, eso me parece bien, ya, ya, ¿dónde estás? Eso me parece bien, se está liberando poco a poco, después está duro, pero que... No, las cosas son, primero hay que subir un poco, ¿no? Hay que subir un poco. Acá, por ejemplo, es una misma combinación de... ¿Cómo ha podido combinar los planos estos con estos curvos? Que podría ser una blasfemia arquitectónica, no, y sale bien, sale perfecto, ¿no? Pero siempre, no sé si es así, no sé cómo se ve, quién sabe, lo has puesto así, uy, así se ve mejor, lo ves, ¿no? No, lo ves, o sea, estos son ejercicios de imaginación, de creatividad, de liberarte completamente. Un día desnúdate todo y sales a la plaza de armas y regresas a tu casa, Dios se muera contigo. Bueno, pero hay que ser libre. Te lo digo usted luego, me está bueno, no me está seguro. Acá el bronce te da algo, el bronce te da algo, y su trabajo acá es muy interesante, los puntos. Por ejemplo, todavía no veo la influencia, los puntos. No lo vayas a malaurar, porque me parece que es interesante, porque ser artista puede malaurar todo en algún momento. Hay un proyecto que los que vayan a Lima lo van a ver, es el proyecto que quisiera que lo vean, que es el hospital del niño que está en San Borja. La gente de San Borja se cree, pues, muy, muy, muy de clase alta, y no quería de ninguna manera que la gente, los niños pobres, vayan a la capital y le van a madurar más bien, se hace algo que sea con buena gente. Y yo vi cuando estaba respirando allá, el hospital que era así, se veía así, y yo pasaba con el carro por acá, y había una serie de ventanitas, así, ventanitas, no lo puedo hacer yo, es, es, es decir, había un ritmo increíble, me pareció tan hermoso esto, tan maravilloso, y yo dije, oye, qué bello está eso, todo blanco, blanco, en las ventanitas, y aquí a acá había unos seis pisos, o sea, o sea, los carros son más o menos así, nada, no es así. Y no es su carro, ¿eh? Y se veía una composición realmente hermosa, y fui a buscar mi cámara para sacarle, y de repente viene, cuando llego, realmente era que usted es un machapo, y luego se veía así, no sé cómo hicieron, lo pintaron así, era horrible, pero logró todo, no se dio cuenta, no tenía capacidad de ver el proyecto, seguramente ni siquiera en plano debe verse bien, pero el otro era tan sencillo, la proporción era tan hermosa, y las perforaciones que estábamos organizando, me era tan interesante, o sea, lo que tú notabas es que el módulo de ventana se basaba en un cuadrado, y aparecía este cuadrado, y en este cuadrado había fuegos así, fuegos aislados, fuegos así, que yo no sé, yo dije, este arquitecto es un genio, cómo ha podido combinar todo, 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 y colocarlo todo, obviamente, dentro de una trama que estaba con la proporción ahora, y de repente viene, hace esto, bueno, pero la historia termina ahí, porque la historia termina, porque ahora ha pintado esto de rojo, esto de hierro, así, o sea, se puede hacer guachapo, y uno, era bien sencillo, ¿no? Entonces, un arquitecto que para mí era un genio, y de repente se cae de pedazos, porque no sabe en qué momento parar, no sabe dónde está la calidad, eso sí, hay que tener mucho cuidado. No, 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 les digo a ustedes que no se puede hacer una arquitectura como esta raya, ni se puede hacer, y obviamente hacer arquitectura solamente con queso, y arquitectura solamente con mancha, se puede hacer, pero comer unas, ¿cómo te diría?, y un mango atasado con ceviche todo mezclado, debe ser un mango, ¿no es cierto?, y el mango es riquísimo, ¿no es cierto?, y el ceviche es riquísimo, pero juntos, metidos al horno, esa es la cosa más asquerosa del mundo, entonces hay que tener mucho cuidado, y eso es una educación en la Universidad, en la Facultad de la Universidad. La Facultad de la Universidad debe formar gente perceptiva, y que poco a poco uno vaya encontrando el mundo, ¿no?, y para refinarse, pues, ahí tienes tú la música, ¿no?, ahí tienes la pintura, tienes una buena literatura, el buen cine, tenemos todo para refinarse, pero escogieron a Magali, a la telenovela de las cuatro de la tarde, de un idiota que se invierta y se casa con el Señor, ese tipo de cosas, toda esa tontería, y la salsa que lo vuelve, que es música, que es tan argumental, y te gustó, todo ese tipo de cosas que le hacen, que la gente, es terrible ir a Chile, y no escuchar salsa, es terrible ir a Brasil, y no escuchar salsa, solamente escuchar salsa, en los paisitos de Brasil, todos que están todavía patacalatas, y si hay que, ya estuve, que gente, gente epiléptica que tiene problemas, no puede pensar, si estás todo el día así, ¿qué vas a pensar? Es que hay para pensar, que reflexionar, por eso los nórdicos tienen dos cosas, la mala suerte de vivir en países que son tremendamente fríos, fríos, y durante seis meses, tienen que estar en su casa, pero tienen la buena suerte que estando en su casa, tienen que educarse, pensar, etc., y te inventan los ámbitos, bióticos, te inventan la energía eléctrica, te inventan una serie de cosas fabulosas, el cine, te inventan un montón de las notas, ¿qué cosas inventamos? el cabezazo, la panamita, la chalaca, y cosas así, y eso está mal, eso está mal, ¿no? Entonces, porque no tenemos tiempo para meditar, ¿en qué momento vas a meditar? Si tú eres un poissor, y cuando hace frío, hace un frío de 15 grados, ya la gente se desespera, pero vivir lucido no lo podés salir, crees que vas a salir a la calle a pasearte con 40 centímetros de nieve, ¿no? Que se te cae la oreja, que no te la protege, lo tienes que pensar, tienes que ser, y si tienes que pensar, termina siendo un Dostoyevsky, ¿no? Un Tolstoy, ¿no? Y tienes que comenzar, no, el tipo este, ¿cómo se llaman? ¿Las canoes? Tchaikovsky, hay un video que vale tres soles, el pizarro que se llama El Gran Concierto, o del concierto, deberían comprarlo ustedes, y ahí hay una parte, que la mejor parte me parece, es que la sinfónica está formada por una banda de vagos judíos que se habían escapado de Rusia comunista. Y están ellos tocando, y cada uno, pues, ¿cómo te puedo decir? No está entusiasmado, simplemente está tocando el concierto del piano de Tchaikovsky, cuando la chica que en esa época era realmente una chica de éxito, porque nosotros eran de éxito, pero los habían votado, los comunistas los habían, los habían, digamos, controlado de otra manera que no podían dedicarse a su arte. Pero comienzan a tocar, y uno está en una cosa rara, está mal, como tocan está mal, no está bien afinado todo, hasta que el chico comienza a tocar el violín con una destreza extraordinaria, y una belleza increíble, y los demás, al ver eso, entran en resonancias, van poco a poco, dándose cuenta de la armonía, y el concierto es una maravilla. Pero ese pedacito, esa es la diferencia que hay en un país culto y un país inculto. Un país culto que tiene orden, y un país inculto que no tiene orden. Pero que ahí notas tú como el orden no puede dar una sola persona, simplemente es a través de la belleza, del violín, hace que todo se arbolice, y esa es la parte más dramática de la película. Aparte que tiene un montón de facetas que no vienen al caso, pero esa parte me pareció interesantísima. Y por supuesto que no han visto ustedes esa película, porque lo que me han visto, ¿qué película he visto? Piernas no sé cuánto, las piernas de oro, no sé, ese tipo de películas que pasan por acá. Es que si yo quiero saber cómo es sufrirlo, ¿qué cosa es? ¿Cómo es sufrirlo? Ya sé que es chanchanchi, ya lo sé, pero quiero saber cómo es sufrirlo. Me meto a un tico, y veo lo que escucha. Salsa. No sé cómo es sufrirlo. ¿Quieren buscar una librería? Creo que hay una librería. Dos librerías, no más. Sí, increíble. ¿Bibliotecas? ¿Habrá bibliotecas acá? No sé. O sea, es una ciudad total inculca. Ustedes son los únicos que se supone que pueden salvar la ciudad, ¿no? Acá se mide la ciudad en términos de cantidad de gente, edificios, etcétera, y no en términos de evolución. No hay una evolución. No sé, esto será por para los chilenos, para los brasileños, para la gente culta que viene y ya sabe cómo manejar las cosas, ¿no? Y no para los que se vuelan de madura, no para los que venden periódicos, o en la luz de la bota, etcétera, que son los que manejan, aparentemente, el concepto de la ciudad. Y eso es terrible, es terrible. Es terrible. La poquísima cantidad de librerías. No hay librerías casi acá. No sé cuántos habitantes tienen. Cuando yo vivía acá, hace 71 años, 62 años, 5 o 6 años, había un montón de librerías. En el Teatro Municipal siempre estaba lleno de gente con programas muy interesantes, venía con certistas, etcétera, ¿no? Yo le digo que soy de la época de Cierro Alegría, ni de Vallejo, ni de la época de Espelucín, ni de la época de Orrego, de una serie de pensadores que ha tenido tu hijo. Ahora, ¿qué pensadores hay acá? No sé. Pero sí tenemos un montón de facultades. Y eso es peligroso, ¿no? No hay nada más peligroso que darle a un mono o una menta ayer. O sea, hay que tratar de lo posible de que ustedes salven, ¿no? la ciudad. Y se den cuenta qué es lo feo, qué es lo desagrable, qué es lo inculto, etcétera. Y estamos viendo, a través de vuestro trabajo, que tienen un enorme talento. Eso es lo que me da en Marejo, porque tienen un enorme talento. Realmente, parece que sea del aire, ¿no? Tienen talento. Entonces, no los destruyen, no se está haciendo que sean ciervos, que sean esclavos, esclavos de los títeros, de los banales, de los tícolos, y no de las razas. Entonces, yo creo que eso es bien, bien importante, es bien importante darse cuenta. Así que ya saben, por lo menos, que los seres humanos se diferencian no por color, ni por talla, ni por bolsillo. diferencian por la capacidad perceptible. ¿No? Es algo así como Alejandro Magno cuando se encuentra con, ¿cómo se llamaba el viejo con las peritas? Con tiógenes. Tiógenes. Y le pregunta, ¿qué cosa quieres? ¿No? Alejandro Magno tiene todo el mundo y era el dueño del mundo. Dice, ¿qué puto me vas a dar? ¿Me vas a dar el sol? ¿Me vas a dar la caída? ¿El sunset? ¿No? ¿El amanecer? ¿Me vas a dar los bosques? ¿Me vas a dar eso? ¿No? No, yo tengo todo eso. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? ¿No? El otro pensaba que le iba a dar el poder. No, tenía las cosas bellas. Y eso es lo que cada uno puede ir encontrando poco a poco. La belleza, la felicidad, la vida interior. Y si tú eres feliz, vas a ser feliz a todos los que están a correr. Y eso es bien importante. ¿No? Entonces, veo que hay gente pues con una sensibilidad increíble, que no se puede terminar bailando el perreo. Reggaeton, reggaeton. ¿No? O suicidiándose porque la lealza le ganó a la U. No, no, no. El mundo es mucho más serio. Y desgraciadamente ustedes son los cederos. Siempre en la juventud son los cederos del mundo, ¿no? Y nosotros construimos un mundo para que ustedes... Eso quería decirles. Creo que eso va a pasar la película, ¿no? Gracias.